Tengo una idea para escapar de aquí. Dime cuál es tu idea. Por el ducto de ventilación, podemos salir por ahí. Cierto, vamos rápido. Al parecer hubo una pelea. Creo que esto tiene que ver con ese conejo verde que encontramos, y que desapareció en partes y servicios. ¿El conejo es así de fuerte? Ni que lo digas. Debemos estar muy alerta chicos, porque podría atacarnos en cualquier momento. ¿Él quiere hacernos daño? Creo que sí. Pero Puppet, tú tienes un gran poder. Con eso podrías matarlo. No lo creo. Puedo sentir que su energía es muy grande. Es un líder increíble. Él nos dio la vida. Creo que deberíamos agradecerle. Eso estuvo cerca. Casi nos descubren. Bien, ahora ya podemos regresar sin problema. Andando. Señor, ¿qué sigue ahora? De momento nada. Debemos esperar a que llegue el guardia para atraparlo. Mientras recargaré mis poderes. Bien, con este pequeño poder podré conseguir al guardia fácilmente. Mira. Lamento muchísimo como te traté últimamente. Creo que estaba molesto por lo que dijiste. No te preocupes, yo también lo lamento. Estaba pensando en eso y tienes razón, ustedes no tomaron la decisión. Fueron esos humanos. Sí. Cuando Puppet nos dio la vida, yo desperté sin saber nada al principio. Te entiendo. Dejemos la enemistad. Sí, seamos carnales. Pases. Pases. Ok, chica. ¿Puedes decirme qué sucede? ¿Por qué estabas inconsciente? No, no lo sé. Vamos chica, no hay nadie aquí. Puedes decirme. Confía. Bien, pero no le digas esto a nadie. Lo prometo. Tuve una visión del futuro. He visto mi futura apariencia. En verdad. Sí, también hay un endoesqueleto que quiere atrapar al guardia para ponerlo en su cuerpo. Debemos encontrar al guardia. O sucederán terribles cosas inimaginables. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Encontraremos al guardia. Bien, es hora de ir por él. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Tengo algún tipo de investigación. Podríamos tener que cerrar unos días el establecimiento. ¿Qué? No. No sé, sé, sé. Esto no está pasando. Esto no es que esto es solamente una medida de precaución. No sé, fácil de interactuar y no lo diga. ¿Qué? Jesús bendito. ¿Qué es eso? La máscara. No, no, no. Escapé. ¿Pero qué? ¿Qué? Oh, no. No, no. No me haga daño, por favor. Lo juro, yo no hice... No te preocupes. Todo estará bien. Ya estoy aquí, guard. ¿Es una broma? Te tengo. No. Cuando llegué, ya no estaba aquí. ¿Pero qué sucede aquí? ¿Dónde está el guardia? No sabemos. Chica dice que cuando llegó, el guardia ya no estaba en este lugar. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está el guardia? No sabemos. El guardia no está. ¿Algo muy raro está sucediendo? Hace unos minutos acabo de ver al guardia venir a la oficina de seguridad. Y ahora no está. Llama a todos. Debemos encontrar al guardia. Perfecto, ya tenemos al guardia, ahora pongámoslo en el traje. Sí, señor. Bien, ya está listo. Sí. Finalmente podré volver a mi cuerpo. Felicidades, señor. Pero antes de ello, hay algo que debo de hacer. ¿Qué cosa? Matarte. ¿Qué? Tu trabajo está hecho, ya no te necesito con vida. No, señor. Por favor, no me mate. Dulces sueños. Dulces sueños.